de la mañana con 26 minutos y vamos a cambiar por completo de tema y hablar en materia política y electoral. Si bien es cierto, esto es lo que ha hecho noticia durante este fin de semana. La situación podría cambiar, pero nosotros le damos detalles porque en pleno extraordinario la Corte de Constitucionalidad resolvió otorgar amparo provisional a varias agrupaciones políticas en contra del Tribunal Supremo Electoral, ordenando así una nueva revisión de actas. Esto era lo que hacía noticia durante el fin de semana, pero durante las últimas horas del domingo, incluso parte de la madrugada de hoy, se han dado giros que podrían cambiar esta situación, pero a continuación los detalles. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvieron otorgar amparo provisional a las organizaciones políticas Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, Creo, Une, Cabal y Azul en contra del Tribunal Supremo Electoral. En su resolución, el máximo tribunal dijo que el amparo se otorgaba a prevención con el fin de garantizar la pureza del proceso electoral y que el sistema republicano, democrático y representativo no sufriera desmedro, ordenando que las juntas del Distrito Central y Departamental realicen de nuevo audiencias de revisión de escrutinio, que el Tribunal Supremo Electoral proceda a revisión de actas indicando que si hay errores, las juntas lo deben enmendar. Hasta que estos dos procesos no sean realizados, el Tribunal Supremo Electoral no puede adjudicar cargos ni oficializar resultados, tomando en cuenta de que se debe esperar hasta que se resuelvan las impugnaciones que se hayan presentado. Lo anterior debe ocurrir en el plazo establecido antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral programada para el 20 de agosto próximo. La Corte de Constitucionalidad ordenó la remisión del amparo a la Corte Suprema de Justicia constituida en Tribunal de Amparo para continuar con el trámite de la garantía constitucional. El 30 de junio pasado, los secretarios generales de nueve organizaciones políticas presentaron un amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral, por considerar que existía riesgo y amenaza inminente de que se realizaran adjudicación de cargos a elección popular sin haber entrado a conocer las juntas electorales departamentales, los vicios contenidos en las actas manuscritas, actas digitalizadas y consecuentemente subsistentes al efectuarse la revisión de escrutinios.